Es viernes y aquí nos acompaña el doctor Luis Ilarregui, que es... Sin doctor mejor. Sin doctor. Honor y causa. Bienvenido Luis entonces, viceministro del Interior. Gracias por acompañarnos. No, faltaba más, un gusto para mí. ¿Hicieron una evaluación de las primarias del 14 de agosto? Sí, yo creo que han sido beneficiosas absolutamente, tal cual se preveía. A mí me gustaría hacer un desagregado, o irme un poquito a la historia. En determinado momento se habló mucho sobre la especulación, sobre por qué se ponía en práctica las PASO, las primarias. Primero se dijo porque a Kirchner le convenía cuando Kirchner aún vivía. Y en realidad, yo tengo que decir, fui presidente de la Comisión de Reforma Política del Senado de la Provincia de Buenos Aires en el año 2002. Y Néstor Kirchner planteó en el año 2002 la implementación de este mismo sistema. Posteriormente, al ser presidente de la Nación y posteriormente al ser Cristina Fernández de Kirchner, volvió a plantear el mismo planteo que hizo en el 2002. O sea que es un planteo histórico que tenía Néstor Kirchner con referencia a que se redujeran los aparatos partidarios en su incidencia en las internas y cada vez más gente votara. En este caso, poniéndole la obligatoriedad a toda la ciudadanía que participe en la vida interna de los partidos. Y esto ha sido muy bueno. Bueno, ha pasado, ha ocurrido. A pesar de los agoreros decían 52%, 50%, no va a votar más de la mitad de la gente, a nadie le interesa una primaria, no hay clima electoral en la Argentina. Sin embargo, votó más del 77%, lo que indica una de las mejores elecciones que se ha realizado. Y el segundo aspecto es el aspecto positivo que tiene para el fortalecimiento de los sistemas políticos. Yo creo que la oposición no alcanzó a comprender la importancia que tienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a hacer un ejercicio, diríamos, hipotético de qué hubiera ocurrido si el radicalismo, en lugar de tener todos esos conflictos que tuvo entre Sanz, Cobo y Alfonsín, el 14 de agosto hubieran ido a una primaria abierta y simultánea y hubieran dirimido en ese lugar una candidatura. ¿Qué hubiera pasado con el peronismo federal? Que uno de sus candidatos dijo que habían ido a una interna que habían construido ellos en regiones, que dijo fue bochornoso en la forma que terminó esa interna creada, diríamos, sin ley. ¿Qué hubiera pasado? Lo hubieran dirimido el 14 de agosto. ¿Qué hubiera pasado con la izquierda, el centro izquierda? Biner y Pino Solanas, que fueron separados. ¿Hubieran dirimido el 14 de agosto? Esto quiere decir que las tres fuerzas opositoras podrían haber salido fortalecidas de las primarias. No lo comprendieron, se disgregaron, y esto le quitó quizás un poco de brillo a lo que fue la primaria, pero la primaria ha funcionado muy bien en todo el país, muy bien, y para nosotros ha sido una experiencia que demuestra que en el futuro es un esquema político que va a fortalecer a los partidos políticos. En principio le agradezco que hable con nombres y apellidos, porque es la forma de entenderse con los temas y entender, es decir, para qué sirven realmente las primarias. Ahora, a propósito de esto, ¿cómo es la población la que, como se decía también antes de las elecciones, no entendía para qué son las primarias, o son los partidos políticos, los dirigentes políticos, los que todavía le tienen miedo a estas primarias abiertas? Yo creo que hay mucha especulación también, qué es lo que me conviene, qué es lo que no nos conviene. Por eso digo que para mí lo de Kirchner no fue una cuestión cuando se trató de implementar que lo beneficiara, en realidad se puede suponer que un gobierno nacional maneja más aparato que cualquier opositor, sin embargo se creía que esa era una figura política que tendía a mejorar y a fortalecer los partidos políticos, y por eso se instauró y por eso se puso en práctica. Y sí creo que hubo una incomprensión de la dirigencia, a la gente indudablemente y a nuestro pueblo le gusta ir a votar, esto lo demostró en esta elección, o sea, le gusta participar, le gusta incidir sobre, diríamos, la realidad de los dirigentes políticos locales, en los pueblos hay mucha política, se debate mucho, se discute mucho, yo soy de Ayacucho, diríamos, ahí tuvimos también esta elección y también hubo muchísima participación, así que me parece que ha sido una buena demostración, y los dirigentes, que han ido un paso atrás desde la gente, me parece, creo que se hacen una evaluación mucho más tranquila, diríamos, con el tiempo se van a dar cuenta que es una herramienta valiosa aún para todos los partidos políticos. Algunos medios dominantes hoy dan cuenta de graves y ruedades en el escrutinio, siendo que en la justicia electoral no hubo ninguna presentación. Bueno, eso yo ya lo venía escuchando, sacaban un acta de 20 votos, diríamos, de Capital Federal y hablaban, diríamos, como que hubiera sido un escándalo. En 17 provincias hizo el recuento que lo hace la justicia electoral, porque en realidad, diríamos, el Ministerio de Interior lo único que hace es recibir los primeros telegramas, no tienen validez, después del recuento definitivo es el que tiene validez, y no solamente que afectaba en contra a los partidos opositores, sino que dio un 0,4% más para Cristina Fernández de Kirchner. O sea, en definitiva, diríamos, si había irregularidades, nos estaban complicando la vida a nosotros. Y es cierto que en un sistema nuevo, diríamos, en la cual la gente participa, en una, usted entra al aula, bueno, lo habrán visto, que entras al aula y tenés distintos partidos políticos y tenés que participar y que podés cortar, y que hay mucho corte, por eso es cuando se habla también de la cuestión de la boleta única, en realidad, vamos a ser sinceros, la gente hoy ha tomado, diríamos, en algunas ciudades avanzaron hace mucho, en el caso de Mar del Plata, ciudades que tenían un gran, porque gobernó el socialismo, tenía una gran capacidad de cortar y definir qué era lo que quería hacer. Pero ahora se realiza, uno de los problemas que debemos haber tenido, yo no soy un especialista en el tema, pero seguramente es la gran cantidad de cortes que debe haber habido, porque la gente corta boleta, le gusta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le gusta quizás el gobernador, no le gusta el candidato de intendente, o le gusta el candidato de intendente, no le gustan los diputados, o sea, hay una gran cantidad de cortes y eso, diríamos, quizás todavía no hay una experiencia acabada con este nuevo sistema. Pero a propósito del tema mencionado, la boleta única, ¿es un tema que se está analizando? Es un tema que se va a discutir, lo que nos parece a nosotros, la verdad, como decimos, he equivocado plantearlo entre medio de una elección y otra, esto no se ha visto nunca, o sea, nosotros terminamos una elección primaria con un sistema electoral, una forma de votar, y vamos a ir al Parlamento a discutir una nueva ley, porque es una ley electoral que modifica, o habrá que dejar que pase la elección de octubre, pero él, manotazo de abogado, nos fue mal en la presidencial, vamos a ver si rascamos un diputado más, la verdad, o sea, me parece que hay que discutirlo, eso y el voto electrónico, y todos los sistemas que traten de mejorar y transparentar, hay una fuerte discusión con el tema de la boleta única. Diríamos, si los ejecutivos tienen que ser más fuertes, más débiles, diríamos, este hecho, diríamos, de que los parlamentos puedan ser contrarios a los ejecutivos en un solo acto, o se requiere otro tipo de decisión, me parece que es una cuestión para discutir, el Parlamento, diríamos, ha sido el lugar donde, Cristina Fernández de Kirchner ha dicho hace pocos días, donde va a ser el lugar donde se van a debatir las políticas futuras de la Argentina, y me parece que ese es el lugar que se va a debatir, este caso de boleta única que se ha puesto muy de moda en estos últimos 15 días, pero que antes de las primarias no se apelaba tanto, yo no me acuerdo que se escuchara tanto sobre la boleta única, lo escuché muchísimo más después del 50% que sacó Cristina Fernández de Kirchner. Luis Ilarregui, Vice Ministro del Interior, gracias por la visita. No, no, muchas gracias a ustedes, un gusto para mí compartirlo. Y hasta la próxima.